Aquí en Sigen donde la vida ha florecido Música Yo no le tengo miedo al chupacabra Yo no le tengo miedo al chupacabra Pero si un día me chapa con la luz mala Voy a echarle los perros pa' que se vayan Voy a echarle los perros pa' que se vayan Yo no le tengo miedo al chupacabra Música 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 Yo no le tengo miedo al chupacabra Yo no le tengo miedo al chupacabra Pero si un día me chapa con la luz mala Voy a echarle los perros pa' que se vayan Voy a echarle los perros pa' que se vayan Yo no le tengo miedo Música Noches en calma Anuncian un dolor En el alma Dibujan soledad Música 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 acariciándome Mi voces, mil canciones nuevas nacen a tu alrededor la música que suena dentro de él Mi corazón será el día que brote de mi voz la poesía que nos guarde a los dos Entre las flores guarden un cofre gris mis olores y un poco de ansiedad Y crece en el aire y copla se hace aroma en el valle solo nombrándote, solo nombrándote rogando que la luna siga siempre alumbrando mi voz cantando y de seguir soñando con el corazón y será el día que brote de mi voz la poesía que nos guarde a los dos A mi negra le han dicho que ando en amores, que ando en amores que ando en amores, que ando en amores que mal son las lenguas causan dolores, causan dolores A mi negra le han dicho perras mentiras, perras mentiras Que culpa tengo yo, si ellas me miran, si ellas me miran Si nací guitarrero y cantor Déjenme con mi vieja costumbre Que mi negra nunca se enoja Si ella es dueña de mi cariño Pero a quien no le gusta farrear Cantando tonada Chupamos moray Cucha como es la gente Tan envidiosa Tan envidiosa Cucha como es la gente Tan envidiosa Tan envidiosa Si lo ven en lo oscuro Le inventan cosas Le inventan cosas Si lo ven en lo oscuro Le inventan cosas Le inventan cosas Si alguna vez anduve en amorío, en amorío La culpa no fue mía, sino del vino, sino del vino La culpa no fue mía, sino del vino, sino del vino Si la sí, guitarrera y cantor, déjenme con mi vieja costumbre Que mi negra nunca se enoja, si ella es dueña de mi cariño Pero a quien no le gusta farrear, cantando tonada, chupando por ahí Muchas gracias Primera Cuando un grito doliente nace Desde el diente de alguna cara Y la compra se vuelve ausencia Como me acuerdo de salta Y la compra se vuelve ausencia Como me acuerdo de salta Si la tarde es color lapacho Y en el aire hay olor a zamba Y la compra es una paloma Como me acuerdo de salta Como me acuerdo de salta Y si lejos estoy Yo siento Que estás metida en mi alma Que es un grito mi corazón Cuando te canto esta salta Que es un grito mi corazón Cuando me acuerdo de salta Segundita Cuando el duende verde se mete Por las bocas de las guitarras Y la compra se hace acullido Y la compra se hace acullido Como me acuerdo de salta Y la compra se hace acullido Como me acuerdo de salta Y si el vino anda amanecido Por las trenzas Por las trenzas de las maguanas Y la compra se queda sola Como me acuerdo de salta Como me acuerdo de salta Como me acuerdo de salta Y si lejos estoy Yo siento Yo siento Que estás metida en mi alma Que es un grito mi corazón Cuando te canto esta salta Que es un grito mi corazón Cuando me acuerdo de salta Muchas gracias Muchas gracias Aquí en sitio en donde la vida Se olvidó de olvidarme renacido Soy el forjador de un mundo nuevo Que entre el viento y la luz ha florecido Soy el forjador de un mundo nuevo Que entre el viento y la luz ha florecido